Siempre está contenta y hace frío Un día, mientras Zacarías ofrecía el incienso en un santuario, se les apareció un ángel del Señor. Zacarías tuvo miedo, pero el ángel le dijo Isabel tendrá un hijo, y lo llamará Juan. Estará a la ayuda del Espíritu Santo y preparará a los hombres para la vida del Señor. ¿Cómo será posible si mi mujer es tan anciana como yo? ¿Cómo será posible si mi mujer es tan anciana como yo? ¿Cómo será posible si mi mujer es tan anciana como yo? cargados de recuerdos y regalos, y la notaria viene a sentimiento, por aquellos que un día nos faltaron. Los niños sueñan con sus ilusiones, la fuerza les traerá los reyes. Aún queda un trecho, esposa mía, pero pronto llegaremos a una aldea donde se encuentra la casa de tu prima Isabel. Tenemos una programación muy completa y una de las actuaciones estrella es este vilén viviente que recrea la Casa Regional Andaluza y que ya viene siendo tradicional hace muchísimos años y que la prueba de ello es cómo está hoy la plaza de gente para ver la representación que hace. Es un trabajo que es muy laborioso antes de la representación, hay que tener en cuenta que incluso todo lo que tiene que ver con los puestos lo han hecho ellos a mano, todo el vestuario, los animales que vienen a recrear también este vilén y yo creo que es una actuación muy bonita en la que la Casa Regional Andaluza pone su guinda en estas navidades. Son horas de ensayo, la confesión de la ropa la hacen ellos, o sea, esto es un día cada día y bueno, este es el resultado. Así lo llevamos haciendo durante muchos años. Vemos que la gente se lo está pasando bien y luego las cosas hay que decirlo claro, esto suena muy bien. Sí, francamente bien, pero tenemos un coro también que también ha nacido desde pequeñito aquí en la casa y que lo llevan haciendo también muchísimos años, o sea, por lo tanto, cada día lo vamos haciendo un poquito mejor. Quiero verlo, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Sigue con la estrella va mi cariño, esta noche ha nacido el de los niños, dicen que en un establo sobre un PSV, ha nacido el vecino y te lo reten. Y mientras que José lo está mirando, la mula y el buey lo están cuidando, Yo adoro a mi niño, yo adoro a mi niño, yo adoro a mi niño. No despertéis al niño, a mi lucero, guardarle los regalos en el pesebre, que mañana al despertar se los estrenes. No despertéis al niño, no despertadlo, déjalo que se duerma. ¿Qué estás soñando? Hay factores de vida que aportan que vamos a cantar por Navidad.